¡Y viene Martínez! ¡Un centro termina en gol! ¡Un centro termina en gol! ¡Centro de Martínez! ¡Acevedo! ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡De la Academia Cordobesa! ¡De Nueva Italia! ¡Acevedo era un cabezazo inmortal! ¡Un centro tenía que terminar en gol! ¡Gol! ¡Feliz día del niño rasingista! ¡Feliz día del niño cordobés! ¡Arriba Federico Acevedo! ¡En el día del niño! ¡Ya había una golosina! ¡Ya había un juguete! ¡Faltaba una sonrisa! Porque para ser un niño feliz en Nueva Italia, nunca hizo falta mucho más que una pelota y que gane Racing. ¡Gol de Acevedo!